La diferencia entre cenar y comer. La diferencia entre oficina y escritorio. La diferencia entre la mansa y la barra. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Así comienza Gente como uno, con Martín Reboira Lynch. ¿Qué haces? ¿No andas? ¿Moguías? Hay un montón de gente. ¿Qué haces? Un montón de gente de la radio. Gracias. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué onda, boludo? Muchísima gente de la radio con los pulgares para arriba diciendo, por fin. Bienvenidos a un año más. Hoy vamos a tener media hora de gente como uno. Les voy a decir, les voy a hacer una pincelada de lo que a mí, viste, me pareció el verano, la economía y demás cosas. Estoy feliz de estar aquí en Gente como uno. ¿Y dónde puede mandar Grace con mi locutora, Graciela Rafa? ¿Dónde puede mandar la gente de los mails? Gente como uno, arroba, metro noventa y cinco uno punto com. ¿Qué haces, man? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Gente como uno. Las cosas tan simples como nosotros queremos que sean. Bueno, empieza el año en marzo. ¿En enero empezó? Sí, pero para la gente viene en marzo. Ah, bueno. Y, ni quiero decirle a la gente, bueno, primero bienvenido. Hay dos temas. Primero, siempre te digo, ya, chico, tenés dos formas. Hay gente que es bien y hay gente que es cheta. Y hay gente que, hablando así, escupe más alto que el culo. Y, aquí, vas a aprender realmente cómo es la gente bien. Eh, Blue Book. Basta hablar de Punta del Este, man. Basta, ya fue. Ya caducó. Si yo que te cuenta fuiste, ¿entendés? O sea, tipo, fui a Punta del Este. Sos un quimo. Andá y no lo cuentes. Es un desastre. Sigo escuchando gente que se saca lustre diciendo que fue a Punta del Este. Y me mira así como diciendo Martín, vos también, no, José Ignacio. Ni siquiera. Andá. Pero no cuenta. Es más, no se dice nada. Es como el bebé. Yo vengo y fui a ese tropeque. ¿A quién me importa? ¿A quién me importa? Así que, ese es uno de los temas. Uno de los temas que... Voy a lugares y la gente me sigue diciendo, ¿viste? Pero sí, fue a Punta del Este. ¿Y? ¿Y? No, pero yo voy toda la vida. Eso no se aclara. O sea, la gente está aclarando cosas que no nos importan. Que son obvias. Sí. Igual usted no entiende esto, pero... No, no, no. Yo trato de aprender con usted. Y lo bien que hace. ¿Tipo, conoce a Punta del Este? ¿Tipo, conoce a Punta del Este? No, no. ¿Cómo estás, hola? ¿Ah, conoces? No. Qué lástima, hola. Hola, baby. La podríamos llevar de amarellaves. Porque para... Y hay gente que... ¿Tipo, bueno, para cuidar a los chicos? Claro, por ejemplo, los grasas, así como ella. No dan para muque. Y tampoco dan para ir a Punta del Este. Es una buena amarellaves. Pero son re cuidadosos, boludo. Son re cuidadosos. Bueno, bien, bien. Hay gente que no tienen guita, entonces son re cuidadosos con todo. Es honesta. Llévenme, por favor. Después, otro de los temas. Y yo sé que lo voy a decir, y la gente va a decir, pero Martínez está totalmente impido. Basta hablar de crisis. Hablar de crisis es pardo. Basta hablar de crisis. Un montón de gente que viene de crisis. No puedo... Me duelen los oídos, man. O sea, la gente... Para empezar este año... Iba a decir ciclo. Palabras pardas y las hay. Me parece que estoy... No sé qué pasó con la gente bien. Y ese justamente es uno de los temas. La gente bien bajó un escalón. No sé qué pasó. Se le fue la seguridad. Ya no hay más gente bien así, tipo... Están como con culpa. Fuiste bien de toda la vida. ¿Qué estás pidiendo permiso? Diciendo fui a... ¿Entendés? Tipo, no va. Fui a Punta del Este. Ya sé que fui a Punta del Este. Si me lo decís... Retrocediste tres calles. Entendido, man. Te vi. ¿Qué me lo decís? Que igual es tu complejo. ¿Y mesa de enlace qué le dice? Es un tema que le voy a tocar la semana divina. Ajá. Bueno. Con Mígens aquí en la mesa. No es un tema... Que así es. Entonces, tipo crisis. No se hablan de esas cosas. Eso por un lado, dos temas. O sea, no hablar de lugares donde uno fue de vacaciones y... Y no hablar de crisis. Basta, man. El otro tema. Es un tema que yo sé que cuando lo tire la gente va a decir... Martín, tipo... Es muy superficial lo que estás diciendo. Pero, ¿sabes qué no? ¿Cuál es? El tema es el siguiente. Un amigo a mío... A ver, lo voy a tirar y quiero que enseguida la gente se comunique. ¿Dónde? Al 4010-7272. ¿Y por mail? Gentecomo1.com Un amigo a mío, que se llama Gonzalo, no voy a decir apellido... Le pasó una cosa que a mí me pasó bastantes veces. Tipo, ¿de Gonza llevaría a Buter, hola? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Es Gonza llevaría a Buter? Es que, no entiendo nada. ¿Es Gonza llevaría a Buter, hola? No, no, no. Igual si fuera no te diría. Resulta que, bueno, ¿qué quiere? Ahí viene Elena y va al gurú, mi secretaria. Hola, Martín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elena? ¿Va a ir hoy a tomar un cócte con el petillo de aquí? Sí, seguro. Apúntemelo. Bueno, mirá lo que le pasó a Gonzalo. Es un temón, ¿eh? Yo sé que lo voy a tirar y van a explotar los teléfonos. Conocí a una mina, ¿no? Todo bien. Y yo, Gonzalo, tiene 32 años. Mi edad. Conocí a esta mina, ¿qué se llama? Pim, pim, pum. Y, man, buena piel, buena teta, buenos ojos, todo divino, espectacular. La mía estaba gordísima. Y de pronto la mía le dice, porque yo. Y se le bajó. Digo, ya se fue. ¿Qué es Gonza, eh? ¿Qué te pasa, tío? Digo, ¿qué es Gonza? Mira, pasa. ¿Entendés? O sea, yo entendí. Gonzalo vino re mal. Como diciendo, mirá, tipo, 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 ayúdame. Mirá lo que me pasó. Y yo le dije, te entiendo totalmente. Una ye. Es tipo como cuando te pasas a buscar uno en un auto blanco. No, no, es lo peor. No, no, es peor. No, no, no. Es lo peor. No, es peor. Una ye. Tipo, no puedo formar una vida con alguien que dice una ye. No puedo, man. Es así. Sé que me lo vas a entender. Y si no lo entendés, no escuches este programa. Pero es un bajón, man. Estás ahí, tipo, tipo, pegazón. Anda, todo bien. Y dice, sí, porque... Y ahí se quedó Gonzalo. Se quedó en Pantano. En Pantano, mal, man. Un saludo a Francis Malman. Pero en Pantano, mal, man. Bueno, debatamos sobre esto que es un temón. Oh, bienvenido. Hoy empieza gente como uno. Poronga va a estar la semana que viene. ¿Está entrenando? Sí, está entrenando. Sí, sí. Mucha gente preguntando por Poronga. Y bueno, ya va a estar. Ustedes saben que está Pelucha Pichot. Está Perica Curré. Y está Poronga. Fernández Vivot. Fernández Vivot. Ahí está. Soy Martín Reboire Lynch. Soy de derecha. Tengo derechos. Y estoy a favor de la Pina de Muerte. Tema que tocamos, después de escuchar a Stephen Bishop o James Taylor o lo que tenga el operator. Take it easy. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Quién puede juzgar cómo actúan las personas? ¿Quién es capaz de condenar o perdonar al prójimo? Nosotros. Gente como uno. Del lado del bien y lejos del pardo. Llega un mail. Míralé, Grace, por favor. A ver, dice. Hola, Martín. Martín, soy arquitecto, 34 años, de Villa Lugano y estudié en la Universidad de Morón. ¿Cómo puedo hacer para pertenecer? Quiero hacerle casas a gente como nosotros. Saludos. Está hecha mierda, Grace. No, no, está muy... Disculpe, Martín. Está muy chiquita la letra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y usted está grande. Y yo a lo mejor estoy grande, pero, obvio, muy lejos. Bueno, no way, man. No way. O sea, Universidad de Morón. Bye, bye. Bueno, Pena de Muerte. Me hace un... Dígame, Martín Rovalinche. Yo soy tipo una mezcla de neuta y grondona. Y usted, dígame, Martín Rovalinche, va a ser la editorial Pena de Muerte. Martín Rovalinche, su editorial Pena de Muerte. Susana Jiménez parece grasa. Es una gorda grasa, eso no cabe duda. Pero tiene razón. Marcelo Tinelli es un mediocre, que un día la pegó, porque faltó uno. Y le dijeron, Telefemia, se te carga la trasnoche. Se llenó de boludos como él. Se comió alfajor. Cuatro pelotudos riéndose de boludeces y se lo pegó. No tiene idea de nada. Es un puto libro. Mucha gente dice, va, debe sentir gente. Dijo, muchaguita. Dijo, muchaguita, porque este país está lleno de negros. Punto. Y él tiene una cuestión de ver lo que le gusta el grasa. Nada más. Como él es grasa, simplemente hace lo que le gusta a él. Entonces, pega a los negros porque él es negro. Pero tiene razón. Loco, como dicen, me estoy diciendo al chico bien, que está un poco, porque la gente bien está un poco tirándose para, qué yo, tipo, qué aventura decir loco. En mi época no decía loco ni un pedo, pero te hablo a vos. Man, pena de muerte, sí. Allí estaba escuchando un programa de radio que decía, pena de muerte, no, pena de muerte, no. Y el conductor le dice al entrevistado, tipo, tipo, y luego hice una pregunta, le dice el tipo, 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 usted dice que sí, pena de muerte, no, sí, 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 dice el otro. Y a la hora de matar, usted lo tiene adelante, ¿apretaría el gatillo? Obvio, man. No solo apretaría el gatillo, sino que diría, traeme más. Nada más placentero que matar a un negro, hijo de puta. Basta, man, saquemos las caretas. Hay un montón de gente que piensa como yo, pena de muerte, sí. De culo la pegó esta gorra grasa, pero tiene razón, o sea, además, Yuján Jiménez, es grasa, pero es lo que los bienes decimos. Moria Caserán es lo que eligen los pardos. Hay dos, la Ruy, tipo, quiero, por lo menos tiene una casa en Fisher Island. Moria Caserán le tiene en Parque del Eluar. Sí, obvio, me estará diciendo, man, pero son las dos grasas, sí, pero una es un poquito menos. Pero además, me estoy refiriendo a lo que opina. Pena de muerte, mal, man. Un saludo a Francis Malman. ¿Cómo no vas a matar a un tipo y te mata? Ahora. Si un tipo mata a un trolo, ahí sí estén en dudas. Porque todos los trolos merecen morir. Viva la iglesia. Todos los trolos merecen morir. Entonces, esa es la pregunta de hoy. Pena de muerte, sí. Pero si mata a un trolo, ¿qué hacemos? Qué tema, ¿eh? Bombo, ¿lo dejamos por la semana que viene? Me gustan las veredas hechas mierda. Me gustan los autos sin las llantas y las tazas. Me gustan las cacomanías de Rice Shaman. Me gusta el ayuno amarillo, porque soy esa insidio. Soy Martín Rabodre Lynch. Soy como vos, gente como uno. Soy de derecha. Quiero vivir en este país que conquistó a mi abuelo, que era conde. Como era el tuyo, seguramente también. Porque yo vengo de los Rabodre Lynch, que eran conde. Mi abuelo era conde, mi vieja. Era prima, prima segunda de la princesa de España. Y mi tío era Urialdes. Un día te voy a mostrar mi árbol genealógico. Somos primos segundos y mi tatra abuelo era amigo de los Pueblo Redondo. El país es nuestro, man. Se lo vamos a dar a Elía, a Moyano, a estos grasas, de Néstor y Cristina. No, man, no. Con todo lo boludo que era, me quedo con De La Rúa. Y de Inesita. Pero bueno, acá estoy resistiendo. Cuídate mucho, man, y dale para adelante. Y si tenés cáncer, anda a la clínica Mayo. Y no te olvides de hacer un Masters en Harvard. Un saludo, nos vemos el jueves. Gracias, Grace. Chao, Martín. Adiós. Se despide. Así nos vamos. De esta mañana con Martín Reboira Lynch. En Gente como Uno, después del verano. Gente como Uno. Gente bien.